en uno de los viajes misioneros saliendo de la ciudad de méxico en pleno tráfico es como muchas de las veces es como muchas de las veces al salir de la ciudad de méxico nos encontramos con el tráfico como se encuentra hoy por cierto si queremos cruzar la ciudad de un lado a otro cuando el tráfico está de esta manera tres cuatro y hasta cinco horas de un extremo de la ciudad al otro como punto de partida la ciudad de méxico saliendo para todos los estados para todas las poblaciones como grupo los humildes del sur como ministerio de evangelismo amístate con dios una de los uno de los amaneceres saliendo a la obra misionera amén saludos saludos a todos los hermanos que hacen posible este viaje misionero seguimos predicando seguimos predicando el evangelio vamos camino a una gran campaña 21 y 22 de febrero año 2020 vamos pasando por aquí por la zona de isla huaca isla huaca estado de méxico estamos llegando hoy 21 mañana 22 de febrero año 2020 gran campaña evangelística para la gloria de dios estamos llegando con ministerio de evangelismo ministerio amístate con dios como ministerio musical los humildes del sur seguimos adelante predicando el evangelio los humildes del sur el templo que se está construyendo lo vemos están todavía en proceso de construcción trabajando de dos maneras los hermanos de acá trabajando de dos maneras en lo material en la construcción del templo pero también celebrando una gran campaña también celebrando una gran campaña hoy 21 y 22 de febrero año 2020 estamos llegando aquí como ministerio siempre llegando temprano nunca corriendo nunca a las prisas es mejor con tiempo hoy comienza la campaña a las 3 de la tarde sí 1 2 3 sí sí 1 2 2 2 3 sí sí 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 13 14 15 En Cristo tenemos la salvación de mierda, Cristo es la serena que en el modo sagrado. En Cristo tenemos la salvación de mierda, Cristo es la serena que en el modo sagrado. Mis amistades y todos mis parientes fueron las grandes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que Cristo aprendiera. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que Cristo aprendiera. En Cristo tenemos la salvación de mierda, Cristo es la serena que en el modo sagrado. En Cristo tenemos la salvación de mierda, Cristo es la으�la que son de果 DM, Cristo es la salvación de mierda, Cristo es la promiseda. Con razón a la edad, el barrio es tu Hoy campeonato, el barrio es su carne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo creo que todos pasamos por diferentes enfermedades, pero bendito es el nombre de Dios que estamos aquí en pie. Alguien a lo mejor se ha enfermado de muerte y diciendo, a lo mejor ya de esta enfermedad, de esta cama no me levanto, pero aparece el poder bendito de Dios y somos sanados. Versículo 36 que dice, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se iban avanzando, encontraron a la gente que lloraba, pero Jesús tomó de la mano a aquella niña y la levantó. Porque Jesucristo dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto de vida. Los que pasaron por primera vez, los que pasaron por primera vez, digan conmigo, Padre Celestial, vengo ante ti, pidiendo que perdones mis pecados. Jesús, confieso que he pecado contra ti, Dios, perdona mis pecados, borra mis maldades. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste por mis pecados, crucificado. Jesús, ven a mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Vamos a poner de dos en dos, a ver, 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 a ver salацata. Porque vamos a predicar cuando dice Daniel, ¿saben qué? Cristo ya viene pronto. y Dios quiere que todos los hombres sean santos ¿Cómo van a saber los hombres de salvación? Predicándoles Si no predicamos ¿Cómo sabrán? ¿Cómo morirán? Porque si oyen van a creer en Jesús y si creen en Jesús van a tocar su nombre y escrito está de todo aquel tipo de Padre el nombre de Jesús será salvo aunque no sepa leer vas a impugnir una nieta léeme que dice aquí este santo libro ¿Amén? A ver, nada más acérdate nos levantan, acérdese un poquito Aleluya Lo de Dios Pásen las mujeres